Las autoridades de salud realizaron en Usulután una jornada de fumigación contra el zancudo transmisor de enfermedades como el zika, el dengue y la chikungunya. Veamos. Tras el incremento de zancudos en el cacerío La Pirraia del municipio de San Dionisio en Usulután, la ministra de salud junto a un equipo de reacción inmediata realizó una jornada de fumigación y verificación de la situación en el lugar. Ya estaba en proceso el plan para poder dar la respuesta que implica la búsqueda de casos febriles, implica la búsqueda de casos sospechosos, de dengue, de zika, de chik, que es básicamente el zancudo es el mismo, aunque la población de ese tipo de zancudo no es en esta zona. Sí hay, pero no es la prioridad, sino que más que todo el zancudo transmisor de la malaria, pero igual se tiene que buscar. De acuerdo a datos del MinSAL, hace el 8 de junio se había registrado una proliferación considerable de zancudos, afectando a más de 1.100 personas del lugar. Sin embargo, la funcionaria descartó enfermedades asociadas con el insecto. Que no tenemos casos sospechosos, que hay casos febriles, pero no hay ningún caso sospechoso, ni de dengue, ni de malaria, ni de chik, ni de zika. Esta actividad permitió a los habitantes del lugar solicitar transporte para el traslado de pacientes de la isla a los centros de salud, compromiso adquirido por el nuevo gobierno de resolver ese problema. Que nosotros aquí con el puesto de salud necesitamos de inmediato, de inmediato una lancha ambulancia para que el cuerpo médico se pueda trasladar, porque miren, ellos van a consulta a todos los caseríos y el cantón de acá, pagan transporte de su salario. Durante la jornada se realizó un rastreo hídrico y topográfico en posibles criaderos, abatización, eliminación de los criaderos en los hogares y fumigación, acciones que serán extendidas en los próximos días.